Bueno, estamos aquí en una de las casas que está pintando el chacho y bueno, se ha tardado como cuatro meses en pintarla porque miren lo que hace vamos a verlo un poco, este, que tiene que decir en su defensa, compa que tiene que decir en su defensa, nada, él no tiene que decir nada bueno, vamos a continuar, esta casa es a Custom House este, como pueden ver, todo el diseño, el diseño está exquisitamente preparado por profesionales, vamos a seguir dando la vuelta por acá si ven, este video lo va a ver todo el mundo porque de aquí pues dice chacho que va a conseguir más trabajo porque esta casa le ha dado más nombre, vamos a seguir por acá vamos a seguir, vamos a ir a ver, como está quedando, estas son las paredes ya con todo el trabajo en las paredes, si pueden ver aquí vamos a ver como están quedando las columnas aquí está el trabajo de las columnas vamos a seguir ahora vamos a ir al master primero vamos a ir acá esto acá que están viendo este es el diseño que tiene esta casa si pueden ver ok, vamos a salir esta es la dueña de la casa, vamos a verla no la podemos ver bien, vamos a ver como se ve a ver, a ver, aquí ahí está vamos a ver ok, ahora vamos a ir para la el master esta es la pintura que está en el master el take aquí está aquí está vamos a ver lo que tenemos acá ok ahora vamos al baño master este es el baño master vamos a ver aquí está el mismo trabajo en las columnas desde abajo vamos a verlo hasta arriba ok ok, este fue el baño master ahora vamos a seguir ahora vamos a seguir por esta casa recorrido viendo todo lo que ha hecho el arquitecto chacho vamos a regresar acá donde está ya me desapareció que se hizo falta todavía ir a ver ahí arriba pero así lo vamos a dejar y vamos a vamos a terminar este reportaje aquí aquí en esta casa ok esto ha sido todo esta es la troca de mi amigo chacho estamos aquí en este trabajo acá está el lago donde siempre pescamos acá está el lago pueden verlo allá ese es el lago aquí está ahí está y esta es la casa ok así nos despedimos vean nuestro próximo video adiós